Buenas tardes, Medellín, capital de la poesía. Un gran poeta cubano, Virgilio Piñera, dijo Esta tarde he de convertirme en islas, como suelen ser las islas. Si esta tarde me convierto en isla, es solo para traerles yo aquí todo el amor de un pueblo, de Cuba, para ustedes, Colombia. Todo lo olvida Nueva York en un instante. Murió la prima que nunca conocimos en un hospital de la Gran Manzana. Ciertas postales sin dedicar me hablaron de su agonía. El otoño en Central Park, el puente de San Francisco, la nieve. Será esa la ciudad que vieron Martí y Lorca, así como vieron a Venecia una tarde Shakespeare y Thomas Mann. Cuando Isla Pond dijo, mi ciudad, mi amada, eres una doncella sin senos, eres más esbelta que un caramillo de plata. ¿Acaso también hablaba de la joven podada por el cáncer? Me conmueven las imágenes que llegan a los enormes edificios de Manhattan, como los poemas de Whitman, las calles de Broadway, la nieve otra vez, la nieve siempre. París para Casal, para Vallejo y esta ciudad espléndida para nosotros. Qué tierna la muchacha que fue nuestra prima. No envió fotos suyas, sino la plenitud, el antiguo deseo. Hay días que envidio la memoria de Nueva York.